¿Qué pasa chavales? Muchos me habéis pedido que le doy de comer a todos mis animales. Y bueno, hoy es el día. Vamos a ver, hoy es el día en que le voy a dar de comer a todos mis animales mientras lo grabo. No seáis mal pensado, que le doy de comer todos los días. Bueno, pues vamos a empezar con las tortuguitas. Vamos a ver, tuti, toma. Vamos a empezar con las tortuguitas, vamos a empezar con las tortuguitas. Ahí, ahí. Se te ha escapado. Mira, esa ya se la comí. Esa está intentando irse a otro sitio. Pasamos al ajolote, que es uno de los que más os gusta, por lo que veo en los comentarios. Como podéis ver, estirando el mismo animal, el mismo alimento vivo a todos los animales. Porque todos pueden comerse, como estáis viendo. Y el camaleón, si no recuerdo mal, estaba por aquí. A ver, sí, ahí está, mirálo. No sé si lo veis. Ahí. Voy a tener que coger una silla para darle al comer. Bueno, pues ya he cogido la silla. Vemos aquí al terrario de luna, que ya es inútil, porque la dejamos en el jardín siempre. Pues tenerla encerrada aquí es un agobio para ella y demás. Y no salir en todo el día. Y nada, pues la dejamos por ahí, por las plantas. Y cada dos, cada una o dos horas, pues nos asomamos a verla. ¿Sabe? Para que no... Está controlando la valla. Y vamos subiendo aquí. A ver... Que no me caiga. Ahí está. Vamos a hacer que venga hacia nosotros con la zapoba. La veis, ¿no? ¿Veis, Luna? Ahí, muy bien. Y bueno, pues como dije antes, la dejamos por aquí suelta. Claro, así está mucho mejor, obviamente. Y nada, que nos asomamos a verla de vez en cuando. Para tenerla controlada. Y ya está, porque tampoco se mueve mucho. Lo que le gusta es estar las plantas en el follaje de las hojas. Y está refugiada, ¿sabes? Y poco más. Bueno, y ahora un brillito. Ahí te lo comiste. Una tortuguita. Ahí te las comí. Ah, no, no te las comí. Está aquí. Ahí, sí te las has comido. ¿Te las he hecho otra vez? Ahí. No, tú ya has comido. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Y las colotes. Oh, no. No, no. Sí, sí, sí. No, no. No, no. Sí, 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 sí. O no, no. a ir aquí bueno chavales ya está aquí el vídeo si queréis que suba algún tipo de vídeo así o haga algo con los animales o enseñe alguno especial habladme por Instagram que me llamo biochalli14 igual que aquí y nada, me habláis por direct o por público, me da igual y ya me dais las ideas y eso que queréis que suba